Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Que le adore el Espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Mi carne te desea En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Adoradores que le adoren que en espíritu y en verdad.